Mi nombre es Luis Manuel Molina, soy conservista de guitarra, guitarra clásica, compositor, realista, director del grupo Michael Kitt, también director y guionista del programa Radial del Museo Clásico. A su vez hago las notas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y este grupo que formé hace aproximadamente dos años y medio, es un anhelo grande que tenía después de varios años de hacer un grupo básicamente psicodélico. O sea, recreamos los arreglos de los grandes clásicos del rock, como Beatles, Led Zeppelin, Purple, Yannis Yoplin, The Doors, con una sonoridad, vamos a decir, atípica, ya que el grupo incorpora instrumentos acústicos como la flauta y el clarinete, de recrear toda esta música, todas estas canciones inmortales dentro de la música rock, hacerla a la sonoridad nuestra y a la vez ofrecer una imagen y un sonido lo más cercanamente posible al psicodélico. Anteriormente había tenido un grupo rock sinfónico de los que se llamó Géminis, en los años 80, participé con varios grupos conocidos de nuestro país, como el grupo Ken, participé durante seis años en ellos. Y bueno, este ha sido el resultado, o vamos a decir el resumen, de todas estas experiencias adquiridas anteriormente.